Sí, la verdad que fue un año muy bueno y bueno, lo quería agradecer por la invitación. Un año que saliste campeón y que seguramente te empiece a empujar a pensar que el año que viene se pueden dar otros logros más, ¿no? Sí, este año, bueno, podríamos lograr lo que nos propusimos y bueno, para el año que viene los objetivos que se nos crucen, dar lo mejor. ¿Cuándo arranca la actividad, la pretemporada y demás? Arrancamos el 16 de enero y bueno, el 16 de enero arrancamos. Bueno, y para vos, el balance del año, en lo futbolístico, ¿cómo ha sido tu rendimiento, tu nivel, qué falta mejora? Y fueron momentos malos y también fueron momentos muy buenos, pero sí, ponemos todo en la balance y fue un año muy bueno y bueno. Ahora pensando en descansar y en un año que seguramente vas a seguir en el club, ¿no? Sí, sí, ahora estamos descansando acá con la familia y disfrutando los amigos, todo y bueno, el año que viene con todo.